Hola que tal angelitos, estamos en un nuevo día y es momento de ver que les dicen las cartas sobre su destino el día de hoy. Para Aries tenemos de primera carta al emperador invertido, esta carta nos indica que el día de hoy podrías tener un poco de falta de control en la toma de decisiones alrededor de tu día, así que hay que tener un poquito de cuidado en esto, porque el rey de oros nos indica que posiblemente hoy tengas que tomar decisiones inteligentes en asuntos financieros, así que aunque esta carta indica que vas a tener cierta estabilidad, hay que tener cuidado con las decisiones que tomamos en todo lo que tenga que ver con lo material. El caballero de bastos nos indica que hoy te despiertas con mucho entusiasmo y determinación para afrontar cualquier desafío, sin embargo será importante evitar la impulsividad ya que tenemos al emperador invertido. Consejo del día Aries, hoy evita el descontrol, hay que tomar decisiones financieras de forma inteligente y enfrentar todos los problemas que se nos presenten con entusiasmo, pero evitando ante todo la impulsividad. Tauro, para ti tu primera carta es la Sota de Espadas, que nos indica que el día de hoy puede ser que llegan nuevas ideas a tu mente o recibas cierta información que es importante para ti, así que hay que estar pendiente a la información que recibimos alrededor del día. También sería prudente que tengamos un poquito de cuidado con la forma que tengamos de comunicarnos con los demás. La Reina de Espadas nos está indicando que el día de hoy vas a despertar con cierta claridad mental, pero hay que abordar las situaciones con la mayor lógica y honestidad posible, incluso si es necesario pues se enfrenta un poquito a la dura realidad. Y esto te lo digo porque tu última carta es el 3 de bastos invertido, que nos indica que puede haber ciertos retrasos en proyectos a largo plazo que por ahí tienes. Hay que tratar de reevaluar y ajustar pues nuestras expectativas, según las circunstancias que tenemos en este mismo momento, para de esta forma evitar un retraso más prolongado en estos planes. Así que consejo del día para ti, Tauro, hoy hay que mantenerse alerta a la información que nos llega, hay que abordar las situaciones que se nos presenten hoy con honestidad, y ajustar nuestras expectativas a largo plazo para que nuestros proyectos o nuestras metas no se vayan a seguir atrasando en el transcurso de los días. Géminis, para ti de primera carta tenemos el sol invertido, y esto nos indica que pues tal vez vamos a tener un día un poco nublado, pero no te desanimes, recuerda que después de la lluvia siempre sale el sol, posiblemente hoy te encuentres desanimado por algunas circunstancias que tuvieron que ver con tu día de ayer o situaciones pasadas, y esto te lo digo porque tenemos de segunda carta al 10 de copas que nos indica que el día de hoy vas a tener mucha alegría y pues vas a disfrutar de estas conexiones que tienes con los demás y vas a pasar momentos felices a lo largo de tu día. También tenemos al 5 de abastos invertido, que es tu carta final que nos indica que hoy van a disminuir todos tus conflictos y las tensiones, vas a encontrar la paz y vas a dejar atrás todas las disputas o problemas que hayas tenido innecesarios, o sea, vas a resolver muchos problemas en tu día, así que no te sientas triste. Consejo del día para ti, Géminis, a pesar de los desafíos temporales que se te puedan presentar el día de hoy, disfruta de la alegría familiar, sal de fiesta, sal con tu pareja, pasa tiempo con tu familia, que es lo que te hace falta, y hay que tratar de buscar la paz y evitar conflictos innecesarios el día de hoy. Seguramente hay algunos problemitas que tenías por ahí que hoy vas a terminar viendo resueltos a final de día sin ningún problema. Así que adelante con mucho optimismo y determinación, Géminis. Continuamos con Cáncer, que de primera carta tiene al 4 de espadas, que nos indica que es un tiempo preciso para el descanso y la reflexión, necesitas un respiro para recuperar las energías, Cáncer. El 5 de espadas nos habla de que el día de hoy habrá que tener cuidado con conflictos y malos entendidos, principalmente es de lo que se te está pidiendo que descanses. Así que hoy elige tus batallas y evite confrontaciones innecesarias en tu día. Aléjate de todo aquello que tú sepas que te puede mover, pues, de tu energía. Y finalmente tenemos alas de espadas, que nos indica que hoy vas a tener bastante claridad mental y posiblemente lleguen a ti nuevas oportunidades o un nuevo comienzo. Así que hay que estar pendiente a las oportunidades que tengas el día de hoy. Consejo del día para ti, Cáncer. Tómate un tiempo para descansar y reflexionar, cambiar la rutina y, sobre todo, evita los conflictos innecesarios el día de hoy. Y prepárate para una nueva oportunidad o un nuevo comienzo que está por surgir hoy en tu día. Leo, para ti de primera carta tenemos a la reina de bastos, invertida, que nos indica que puede haber un poquito de falta de confianza o de energía el día de hoy. Hay que tratar de recuperar nuestra autoestima y esta energía positiva que te caracteriza. El Papa nos indica que será necesario que en el día tal vez pidamos algún consejo o, pues, tengamos que ver dentro de nosotros mismos para tomar algunas decisiones utilizando, pues, nuestra ética y nuestros valores. Finalmente tenemos alas de copas invertido, que nos indica que estos problemas se pueden deber posiblemente a un aspecto emocional. Hay que abordar cualquier conflicto que tengamos el día de hoy con honestidad y aceptación. Consejo del día para ti, Leo. Hoy trabaja en recuperar tu confianza. Busca orientación sabia en decisiones importantes en tu día. Nunca está de más pedir algún consejito de alguna persona que tú sabes que desea tu bien. Y hay que abordar cualquier desafío emocional con honestidad y comprensión. Recuerda que a veces la vida nos quita algunas cosas, pero nos da cosas muchísimo mejores. Nos recompensa de otras formas. Virgo, para ti de primera carta tenemos al 10 de espadas, que aunque parece una carta tétrica, lo que nos indica es que vas a salir adelante de ciertos problemitas que tenías por ahí. Posiblemente hoy te quites de la cabeza algunos temas que de alguna forma te estaban pausando. El 4 de copas nos indica que el día de hoy vas a recibir nuevas oportunidades, sin embargo, sería importante que tengas los ojos bien abiertos, porque a veces somos un poquito apáticos y lo que nos ofrece la vida no nos parece lo ideal. Sin embargo, a veces aunque sea poco, nunca está de más aceptar las cosas. Sobre todo porque tienes de carta final al 4 de oros que nos indica que el día de hoy podría haber algunas inestabilidades en lo material. Y posiblemente estas nuevas oportunidades que te llegan en el día tengan que ver con ello. Así que hay que poner principal atención a las oportunidades que nos lleguen y tomar decisiones inteligentes en todo lo que tenga que ver con lo financiero. Consejo del día para ti, Virgo. Hoy vas a salir adelante de todos los problemas que has tenido y te van a llegar nuevas oportunidades. Hay que mantener los ojos bien abiertos para no desperdiciar las oportunidades que nos de hoy la vida y tener un poquito más de control en la cuestión económica para asegurarnos de que no vayamos a tener problemas. Recuerda que las oportunidades que te lleguen hoy podrían ser referente a eso, así que hay que tomar decisiones inteligentes. Libra, para ti de primera carta tenemos a la luna invertida, que nos indica que te estás despejando de confusiones. El día de hoy vas a saber la verdad sobre algunos asuntos y vas a ver cómo las sombras se disipan en tu vida. La estrella invertida nos indica que posiblemente el día de hoy sea necesario mantener la fe y buscar soluciones prácticas a nuestros problemas, en especial porque tenemos al dos de espadas que nos indica decisiones difíciles. Hay que evaluar opciones y elegir con cuidado qué es lo que vamos a hacer el día de hoy, incluso si eso requiere enfrentar a la cruda realidad. Consejo del día para ti hoy, Libra. Hoy disfruta de la claridad que llega a tu mente. Sí, el día de hoy vas a tener que tomar algunas decisiones importantes, pero hay que mantener la fe en ti mismo y tomar decisiones cuidadosas enfrentando la realidad con valentía. Recuerda que a veces un momento de reflexión siempre nos puede ayudar a tomar mejores decisiones. La carta de la luna invertida nos indica que a final de cuentas, aunque va a ser un día difícil, seguramente vas a tener la claridad necesaria para tomar las decisiones correctas. Scorpio, para ti de primera carta tenemos al caballero de oros que nos indica que el día de hoy va a ser necesario que mantengas la dedicación en tus tareas para lograr tus metas. Hay que ser persistente y sobre todo, con el diablo de segunda carta hay que tener cuidado con las tentaciones y pues las situaciones que puedan ser destructivas. Así que primero que nada el día de hoy, antes de tomar decisiones, chécate bien que no estés tomando decisiones desde lo emocional o desde un punto de vista pues de venganzas o de tentaciones. Finalmente tenemos el tres de oros que nos indica que el día de hoy será necesario trabajar en equipo porque estas colaboraciones tendrán bastante éxito en lo económico y sobre todo te llevarán a tener ciertos reconocimientos en lo laboral. Así que consejo del día para ti, Scorpio. Hoy hay que adoptar un enfoque un poquito más dedicado a nuestras tareas, ser más persistentes y evitar todas las tentaciones que pudieran ser destructivas en nuestra vida. Y hay que disfrutar de la colaboración con los demás. Hay que recordar que a veces el trabajo en equipo nos puede traer mayores éxitos de los que tenemos cuando trabajamos solos. Y seguramente vayas a tener reconocimientos en tus proyectos siempre y cuando tengas esta capacidad para trabajar con otros y comunicarte de forma efectiva. Sagitario, para ti de primera carta tenemos a la templanza que nos indica que el día de hoy hay que buscar el equilibrio y la armonía. Hay que moderar nuestras acciones y nuestras decisiones también porque tenemos a los enamorados que nos indica que será importante elegir con el corazón y la razón. Hay que buscar la armonía en nuestras decisiones y en nuestras relaciones también. Y es que de carta final tenemos el seis de bastos invertido que nos indica que posiblemente hoy tengamos ciertos retrasos en cuestiones de metas o reconocimientos. Aunque puedas enfrentar obstáculos, problemitas por ahí en el día de hoy hay que mantener la confianza en tus logros. Consejo del día, Sagitario. Hoy hay que buscar el equilibrio en tus decisiones. Hay que elegir con el corazón y la razón. Y hay que mantener la confianza en tus logros en el día. Incluso si ves que el reconocimiento o tus objetivos se pueden demorar un poquito ten la seguridad de que vas a lograr llegar hacia ellos. Capricornio. Para ti de primera carta tenemos el tres de espadas que nos indica que posiblemente hoy te enfrentes a un poquito de dolor emocional. Hay que enfrentar y superar nuestras heridas con cuidado y aceptar pues la sanación. El dos de oros invertido nos indica que posiblemente este dolor se pueda deber a unos cuantos desequilibrios financieros o a la falta de flexibilidad para organizarte. Hay que reorganizar tus prioridades económicas y buscar soluciones pues lo más prácticas posibles. Finalmente tenemos el ocho de oros que nos indica que no debes de perder el enfoque y la dedicación en tu trabajo. Recuerda que la maestría viene a través del esfuerzo constante Capricornio y si ahora no ves los frutos de tu trabajo seguramente los verás en dentro de muy poco tiempo. Consejo del día para ti Capricornio. Hoy aborda el dolor emocional con cuidado y hay que tratar de reorganizar nuestras prioridades financieras ya que este dolor emocional se podría deber porque sentimos que en lo financiero no vamos muy bien. Hay que enfocarte en el trabajo duro porque seguramente este trabajo te va a traer muchos frutos en el futuro y es en un futuro no muy lejano. Acuario, para ti tenemos celas de bastos que nos indican nuevos comienzos y energía positiva para tu día. Así que habrás oportunidades con entusiasmo el día de hoy porque seguramente vas a recibir muy buenas noticias. La torre invertida, sin embargo, nos indica que estás evitando los cambios abruptos. Estás buscando la estabilidad pero tienes miedo a renovar. Así que recuerda que a veces es necesario demoler lo viejo para que entre lo nuevo. Finalmente tenemos el 5 de copas que nos indica pérdida y decepción. Posiblemente tienes miedo a lo que puedas perder por estos cambios y por eso no quieres seguir adelante. Sin embargo, va a ser de vital importancia si tú quieres tener nuevos comienzos en tu vida y que estas oportunidades que te vayan a llegar el día de hoy realmente fructifiquen. Así que consejo del día para ti, Acuario. Hay que abrazar los nuevos comienzos con entusiasmo y aceptar la estabilidad pero considerando que hay cambios necesarios siempre en nuestra vida. Hay que enfrentar las emociones de pérdida y recordar que las oportunidades para recuperarnos siempre están ahí delante. Así que hoy será necesario que derribes viejas cosas para dejar entrar lo nuevo. Y finalmente tenemos a Pisces que el día de hoy va a tener un buen día. Tenemos el 3 de copas de primera carta que nos indica celebración y alegría sobre todo con nuestros seres queridos, amigos, familiares y por supuesto nuestra pareja. Hay que disfrutar de buenos momentos y tratar de ser positivos en el día, Pisces porque también tenemos al 8 de bastos invertido que nos indica que posiblemente tengamos algunos retrasos en nuestros planes o en ciertas noticias que estamos esperando. Pero nada de qué preocuparse solamente hay que ser pacientes y adoptar pues expectativas no tan altas porque tenemos al 8 de espadas que nos indica que tenemos una sensación de limitación pues mental. Hay que tratar de liberarse de las preocupaciones excesivas y buscar soluciones claras. Muchas de estas preocupaciones que tú tienes en realidad son vendas flojas te las puedes quitar con mucha facilidad pero te estás preocupando de más así que utiliza el día para relajarte y tomar decisiones pues más objetivas. Consejo del día para ti Pisces Hoy celebra de momentos alegres con tus amigos, tus familiares y tus parejas es un buen día para salir de fiesta y pasártela bien. Sé paciente ante retrasos que tú veas en tus planes o ciertas noticias y trata de liberarte de tantas preocupaciones porque realmente están más en tu cabeza que en tu vida real. Así que hoy disfruta tu día y mañana trata de buscar soluciones más claras a estos problemas que vas a estar más despejado. Y bueno angelitos esto es todo por el horóscopo del día espero que tengan un excelente día lleno de bendiciones y nos vemos aquí mañana con más de su horóscopo diario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!